PAN DE CRUZ A un centavo y dos por uno PAN DE CRUZ 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 A un centavo y dos por uno PAN DE CRUZ PAN DE CRUZ Si no tienes hijas Dáselo a tus hijos Si no tienes hijos Regálalo a tus hijas Si tienes de los dos Pues dale Es muchos A un centavo y dos por uno PAN DE CRUZ 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 A un centavo y dos por uno PAN DE CRUZ 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 Pan de cruz, a un centavo y dos por uno Pan de cruz, pan de cruz Si no tienes hijas, tráselo a tus hijos Si no tienes hijos, regálalo a tus hijas Si tienes de los dos, pues dales muchos A un centavo y dos por uno Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz ¡Hola niños! Esperamos que les haya gustado el vídeo Suscríbete para más vídeos ¡Gracias! ¡Adiós! Estrellita, ¿dónde estás? Cuatro dinos salieron a ver Y por la loma cruzar poder Baby Chacha ve Despierta, despierta mijo Querido bebé, por favor no llore No lloramos 3 No llores, tomes se lloramos ¿Cuáles son los que meertan? Que pasaron, oturé